A ver, ya tenemos en la línea telefónica nuestra compañera periodista, a Ceci Rosillo. Ceci, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Oye, Ceci, perdón, es de logística. Oye, Ceci, pues bueno, ya estamos a unas horas del evento más esperado en los últimos cuatro años, que es el Mundial de Fútbol de Qatar. Y bueno, tú estuviste muy de cerca en la Universidad del Real Madrid, allá en España. Sabes, te gusta, te apasiona comentar temas de deportes. ¿Y cómo ves, cómo llega este Mundial al ánimo de la gente, mi querida, Ceci? Híjole, Samuel, como tú bien lo mencionas, estamos a menos de 24 horas de que inicie este Mundial Qatar 2022, que es un Mundial totalmente atípico, sobre todo por la fecha. Recordemos que normalmente un Mundial se celebra entre junio y julio, para agosto, a principios de agosto. Estamos teniendo las finales y este, pues bueno, va a ser noviembre, diciembre, un Mundial bastante atípico, sobre todo por las temperaturas de allá de Qatar, que nos tuvieron que mover. Y bueno, creo que el sentimiento de la gente es raro. Hace poquito escuchaba a alguien preguntarme y me decía, es que no siento la misma euforia que normalmente cada cuatro años con un Mundial. Sí, creo que tiene que ver las fechas, pero también todos los problemas que ha envuelto a este Mundial de Qatar 2022. Sabemos que no es un país fácil con sus reglas, con su religión, con sus leyes, que son leyes que muchas de ellas, pues, violan los derechos humanos, sobre todo las mujeres que tienen muchísimas restricciones. Hace algunos meses escuchábamos de esta mexicana periodista que estaba allá, que fue violada y era condenada a 100 latigazos. Tuvo que intervenir el gobierno mexicano. Entonces, creo que es un país con unas leyes y unas reglas, pues, muy complicadas, muy difíciles. Y eso ha hecho que la emoción por este Mundial, si bien hay que enfocarnos también en lo deportivo, creo que algo de lo que tiene el fútbol es... Sí. ...debe de ser ajeno a los problemas sociales, y sobre todo, pues, en un país donde sí se llaman los derechos humanos de manera muy constante y permitida por ellos. Entonces, creo que esto sí ha hecho que la emoción del Mundial se vea un poquito, pues, menos que otros años, que no va a haber venta de cerveza ni en los estadios, ni aledaños a estadios. Esto que fue una promesa que hizo el gobierno de Qatar hace 12 años, que se les dio a la sede de este Mundial, que dijeron, bueno, sí, son nuestras reglas, pero, por ser el Mundial, nos vamos a poner que sí, que se va a haber venta de alcohol en los estadios. Y hace menos de un día, a dos días de que empiece esta justa mundialista, dijeron que no, que está completamente prohibida la venta de alcohol en estadios de aledaños, algo que, bueno, aparte de que le pega a la afición, le pega también a uno de los mayores transaccionadores de este Mundial, que es una empresa cervecera de origen alemán, que invirtió 70 millones de euros en este Mundial. Así que, pues, bueno, realmente creo que, si bien dicen que no necesitas alcohol para divertirte, sí, pero uno de sus principales transaccionadores es una marca de cervezas, y, pues, bueno, creo que le pega mucho, y sobre todo eso, que Qatar hace 12 años había dicho que iba a respetar el acuerdo de poder vender cerveza, y dos días antes se retractó. Entonces, si te queda en una entrevista, pues, qué más cosas que de hecho que sí, no va a Qatar, sobre todo el gobierno de Qatar. Vemos hace algunos, hace tres, cuatro días, que una televisora holandesa estaba grabando, llegaron unos policías allá de Qatar a amenazarlos, a decirles que se iban a derrotar las cámaras y no terminaban de la grabación en ese mismo momento. Entonces, creo que este Mundial se ha visto opacado por otros temas, pero, bueno, hablando un poco del tema futbolístico, va a ser un Mundial, pues, nostálgico, porque es el último Mundial de alguien como Lionel Messi, que va en busca de su primer Mundial, de su primera justa mundialista para salir como campeón, y creo que es algo de lo que los aficionados del futbol están buscando, que por fin Messi ya logra la Copa América, que se corone ahora sí, como uno de los mejores de la historia con su Mundial, que es lo que le hace falta. También es el último Mundial de alguien como Cristiano Ronaldo, que si bien no ha sido una temporada sencilla para el portugués, pues también viene con esa mentalidad de ganar, acaba de ganar también la Eurocopa, así que viene con la mentalidad de también alzar su primer Mundial. Va a ser nostálgico porque, pues, dos estrellas como ellos se nos despiden en este Mundial. Y también, pues, para la asición mexicana, no sé qué opines tú, Samuel, pero creo que va a ser el Mundial en el que México llega, pues, con menos esperanzas de pasar, sobre todo porque está en un grupo con Argentina, que Argentina sí o sí va a quedar en el primer lugar del grupo, y creo que se va a estar peleando en segundo lugar con Polonia, México, y también estará a las ahorita, pero que la selección mexicana no está en un buen momento, y que no llega, no llega, si bien nunca ha sido de los principales para ganar el Mundial, creo que es de los Mundiales que más, más flojos llega. ¿Tú cómo ves eso, Samuel? Yo creo que la selección llega en su peor momento, y lo platico, aunque a Chuy no le gusta el fútbol, pero creo que llega en un peor momento, no hay empatía, no hay una conexión, el técnico le vale, Chetos, el fútbol mexicano está apático, Tata Martino presenta un cuadro que no tiene estrategia, que no tiene estilo de juego, y yo creo que va a ser la peor selección desde 1978, que fuimos campeones de goleo, porque nos metieron 12 goles en la primera fase de grupo. A lo mejor eso es una buena señal, porque siempre va en su mejor momento y siempre pierden, entonces a lo mejor ahora que va en su mejor momento, ganan. Y el primer Mundial sin Jimmy Goldsmith, el verdadero dueño de la selección nacional, entonces no sé, Ceci, ¿tú cómo lo vislumbres? Sí, yo realmente creo que va a ser un Mundial en que México se va a ir rápido, yo creo que no pasa de la fase de grupos, espero, como bien lo mencionas, que siempre que decimos que vamos a llegar al quinto partido, ahora lleguemos tan siquiera al cuarto partido, a los octavos de final, y que nos sorprendan, pero lo veo muy complicado, como bien mencionas tú, el Tata Martino ha sido un seleccionador muy gris, muy burdo, que realmente no ha entendido muy bien ni al aficionado mexicano, ni al estilo de juego de la selección mexicana, deja fuera a un Chiquito Jiménez, que tenía toda ilusión de ir a este Mundial, que toda la afición lo esperaba, lo deja fuera de la convocatoria, mete a un Raúl Jiménez, que si bien es uno de los mejores futbolistas que ha dado México en los últimos tiempos, viene de una elección, creo que no está en el momento para estar en un Mundial, sobre todo en un Mundial tan complicado, así que pues bueno, tanto en la convocatoria, como en cómo está jugando el sistema de juego, el estilo de juego, creo que hay un descontento con la afición mexicana, que si bien lo vamos a apoyar a capa y espada, al final creo que todos tenemos que sugerir una segunda selección para los siguientes fases, después de la fase de grupos, porque creo que nos vamos a quedar sin selección mexicana desde los grupos, pues sí, el otro día estaba escuchando en un programa deportivo a nivel nacional, que es un entrenador que juega de manera improvisada, que realmente no tiene un sistema de juego muy ya preciso, muy estudiado, que va cambiando de alineación conforme se le vaya ocurriendo, entonces realmente creo que sí se viznumbra un Mundial muy complicado para la selección mexicana, creo que se tardaron en cambiarlo, ni siquiera lo cambiaron, pero que después de este Mundial de lo que ocurra, sí tendría que, a menos que quede campeón, ¿verdad? Y si quede campeón de Ata Martino, pues lo dejas, pero que después de este Mundial se tiene que hacer un cambio radical en la selección mexicana, en la federación mexicana, desde los altos manos, para que la afición mexicana tengamos la selección y el fútbol que merecemos, pues yo creo que esa parte va a ser muy complicada y creo que la selección no ha despertado pues la euforia y creo que los que fueron a catar, fueron a gastar su dinero de Oquis. Mi querida Ceci, como siempre colega, un gusto saludarte y pueden escuchar Ceci Rosillo en Global Media y a través de sus redes sociales hacer los comentarios que usted necesita saber para entender parte del fútbol. Mi querida Ceci, un abrazote. Igualmente, que estén muy bien y muchísimas gracias por invitarnos a que estamos al pendiente pues ya mañana que inicie Catar el partido de Catar con tocador a ver qué tal a la vez de la mañana no se lo pierdan. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Miquel. Ceci Rosillo, periodista de Global Media, te agradecemos mucho. Un abrazo hasta San Luis Potosí Capital. Un abrazo. Vámonos a una pequeña pausa comercial, regresamos. En Soriana, este buen fin lo damos todo. Tres por doce.